El día, parecía que como decía Juan Estrato en la nota anterior, que faltaba mucho tiempo. Fueron pasando los días y bueno, gracias a Dios ya todo preparado para alargar el evento de esta noche. Bueno, la figura principal ya está en Villa Dolores. La figura principal ya está en Villa Dolores, así que ya mucho más tranquilos de tenerlo ya acá entre nosotros. Así que bueno, ya como dijo Mauricio, todo listo para alargar esta noche un evento espectacular. Bueno, ¿qué va a poder ver la gente en este evento? Todos ansiosos por conocerte, todos ansiosos por verte jugar y muchos quieren enfrentarte también. Hola, ¿qué tal? Ya como en casa, ya soy de Villa Dolores prácticamente porque con los chicos tengo una gran relación, así que bueno, se me siento como en casa. Sí, a partir de las 20 y 30 horas comenzamos con el partido principal. A continuación se jugaron un partido de mayor magnitud entre Juan Tello y Lucas Cisterna y Escudero y Agustín Gutiérrez. A continuación de eso hay una clínica que se impartirá en una duración de hora, hora y media prácticamente, lo que hemos decidido un poco con la organización. Y al finalizar esa clínica tendremos el partido final de exhibición y bueno, la gente podrá disfrutar prácticamente varias horas del pádel. Así que bueno, esperemos que todos estén ahí, que sea una fiesta prácticamente del pádel. Que como recién te decía, el horario principal es 20 y 30, esperamos tener la máxima gente posible. Hay gran esfuerzo que han hecho los chicos, tanto Juan Andrés Puente como Seba Rodríguez, Mauricio Busto y Daniel Quinteros. No solamente para traerme a mí, sino por toda la magnitud del espectáculo. Así que bueno, nos esperamos ahí en el complejo Mi Club, así que esperamos que sea todo una fiesta. ¿Quién, no? Si usted, para hablar de lo que es el pádel, ¿cómo está el pádel en nuestro país? Bueno, la verdad que en el pádel yo hace tres meses que llegué a Argentina y lo veo muchísimo mejor que antes. Mucha gente que volvió a jugar, retomó las ganas de jugar, ¿sí? Es una lástima porque con lo que pasó muchos años atrás han volteado y han roto muchas canchas, ya donde eran cocheras y ciertos lugares y hoy por hoy, bueno, hay otro empuje principal. El pádel está prácticamente mejor manejado en cuanto a nivel organizativo, en nivel de evento, en nivel de dirigencia. Y bueno, la verdad que el deporte eso lo hace muy bien y hay un largo crecimiento. Imagínate que acá en Vida de Dolores no hay tanta afición y poder realizar un evento de estos, ¿sí? Más allá del costo que tenga y de las ganas que le ponen los chicos, que es primordial y fundamental eso. Hay un gran abastecimiento, no solamente acá y alrededores, y bueno, eso convoca un gran fútbol. Así que bueno, eso es muy importante y muy contento de estar en Argentina nuevamente y ver esa magnitud del pádel, ¿no? ¿Y el pádel de nuestra ciudad? ¿Hay mucho interés por parte de los chicos? ¿Se ha formado un lindo grupo? Sí, hay mucho interés. El único interés que no hay es que yo hoy juego contra una pareja local y pensé que iba a jugar dentro de un vínculo que tenía alrededor, pero bueno, al final voy a jugar contra parejas que no la conozco. Y bueno, yo pensé que iba a jugar contra Juan o contra Seba o contra Daniel o contra el mismo Mauricio y al final, bueno, me encontré con otras sorpresas. Bueno, son cosas que suelen pasar extra deportivas, pero bueno, la verdad que sí, como me preguntaba hoy por hoy, Vida Dolores siempre fue una plaza pequeña y hoy por hoy se ha transformado dentro de la provincia de Córdoba y también por la parte de San Luis, una provincia bastante frecuente y hoy por hoy tiene muchísimo pádel, ¿no? Más allá de que siempre son las mismas caras las que tiran y empujan este lindo deporte que todos nos gusta y todos nos gusta practicar como hobby o bien como deporte, prácticamente siempre hay un empuje hacia adelante y los chicos son los grandes autores de esto, ¿no? ¿Será que Mauricio y Juan Andrés Puentes han bajado el nivel? ¿Por eso se van a enfrentar a la mejor pareja que tiene Vida Dolores? Sí, la verdad es que tienen un poquito, se pueden reconciliar nuevamente con deporte, es una fecha, sí, no es principal, no está en el calendario prácticamente, vamos a decir que es vacacional, enero, febrero, bueno, así que no puede influir mucho en su resultado, pero bueno, los chicos tienen un calendario, acuden a todos los torneos, van por toda la provincia de Córdoba, como te recién te comentaba, así que bueno, son un grupo muy unido, un grupo que en el pádel no hay prácticamente hoy, más allá de los costos como está en Argentina, porque hoy por hoy ha cambiado todo el formato en cuanto a inscripción, en cuanto a tener un par de zapatitos, en tener una equipación, lo que sea de material, y bueno, los chicos siempre ese prestigio y ese lujo prácticamente, porque hoy por hoy siempre el pádel fue un deporte, aparte de estilista, un poco caro, entre paréntesis, y bueno, los chicos siempre, ellos viajan para todos lados y tratan de jugar.